Música Ofrecemos Señor este nuevo día Y el deseo inmenso de vivir junto a Setefilla Llevar hasta tu mesa nuestro canto de amor Las alegrías y esperanzas nuevas de este humilde pecado Ofrecemos Señor este nuevo día Y el deseo inmenso de vivir junto a Setefilla Llevar hasta tu mesa nuestro canto de amor Las alegrías y esperanzas nuevas de este humilde pecado Oídos de tu mano guíanos Toma mi vida y ponla en tu corazón Y que el pal y el vino se transponen En el cuerpo y en la sangre de tu amor Yo te ofreceré el esfuerzo de mi caminar por esta vida Y cambiar el llanto y el dolor En ilusión y en un canto sencillo De oración a Dios De oración a Dios Ofrecemos Señor este nuevo día Y el deseo inmenso de vivir junto a Setefilla Llevar hasta tu mesa Llevar hasta tu mesa y llevarte nuestro canto de amor La alegría y esperanzas nuevas de este humilde pecado Ofrecemos Señor este nuevo día ¡Gracias! ¡Gracias!